¡Gracias por acompañarnos, señoras y señores! Seguimos en vivo desde la Antel Arena después de esta gran final jugada por Peñarol para ponerse 1-3 en la serie tras ganarle a Biguá 102 a 87. Con la misma contundencia que ganó Biguá, con el mismo score que supo ganar el Pato, hoy la historia fue distinta. Ahora, muchos vinimos a la Antel Arena, y me incluyo, a ver una barrida de Biguá, y hoy vimos una cátedra de Peñarol con un show espectacular de esa nota. Carlos Peinado, bienvenido. ¿Qué tal, Diego? El saludo para todos. Y la verdad, decíamos que Peñarol estaba haciendo parte del trabajo y se olvidaba del último, que era cómo cerrar el partido. Y hoy hizo el deber completo. Defendió, fue intenso en defensa, hizo algún cambio defensivo que le dio su rédito, en ofensiva, fue hasta por momentos, yo diría que más allá de inteligente, supo por dónde pasaba el juego y en qué momento pasaba el juego. Así lo manejó, bancó todas las reacciones que le tiró Biguá, y creo que es más que merecido el triunfo un Peñarol, que hizo una gran liga uruguaya, que no merecía irse con barrida, y hoy me parece que le da ese toque, que creo que el plantel, el cuerpo técnico, la misma gente que lo acompañó a Peñarol, a lo largo de la liga se merecía. Es que la realidad, Gato, y también te recibimos, es que cuando Peñarol había perdido, más allá de ese partido que pierde por 15, en los otros dos fue competitivo, en uno perdido por 13, en otro perdido por 5. Y hoy defendió muy bien el equipo Peñarol, corrigió lo que había hecho mal en los partidos anteriores, tomó bien a Sin, tomó bien a Vidal, ya tenía controlado a Diego García, y ahí se cimentó el triunfo de Peñarol. Luego en ataque la trilogía que le dio el goleo de esa nota, lo que hizo Lee Robert, y del banco, el único que hizo puntos, Diego García, que fue el que cambió el juego, el que levantó, el que venía del banco, andaba mal, este partido hizo todo lo posible para llevarse el triunfo a Peñarol. Creo que fue desde que el arranque de la liga, uno de los partidos donde lo vi más vapuleado, a Vigua, a la liga. Sí, buenas noches para todos. Indudablemente lo que hizo hoy Peñarol fue una cosa espectacular desde todo punto de vista. Lo de Salvador Sanota, sin lugar a dudas, fue el mejor partido de su carrera. Y definitivamente, ganarle a Vigua en un score en torno a los 100 puntos, no es para cualquiera. Y mucho hablábamos de la defensa de Peñarol a lo largo del campeonato, y es cierto que hoy también defendió bien. Pero indudablemente los aplausos se los lleva el ataque de Peñarol y principalmente la actuación de Salvador Sanota, que insisto, hacía tiempo que en finales no veía tanto de un solo jugador, del que de repente no se esperaba tanto. Porque uno repasaba los puntajes de Sanota en partidos anteriores, 10, 12, 15, quizás 20, podría ser un gran número. Hoy se salió del libreto. Absolutamente. Hoy se salió del libreto y fue por escándalo de la figura. Ya lo tengo a Alain Baregur en el vestuario del equipo carbonero. Seguramente, bueno, una noche de esas que quizás muchos no esperaban, Alain, pero victoria al fin, triunfo que le permite al equipo de López estirar la serie y volver aquí a la Antel Arena el próximo día lunes. Sí, sí, a ver, había confianza y había optimismo en Peñarol antes del partido, sobre todo por esto mismo, por meter un punto, por ganar un juego y, bueno, esperar qué pueda pasar el próximo lunes. Lógicamente, ahora tranquilidad, Algarabía mesurada, porque lógicamente se sabe que no ha ganado nada el conjunto de Brinegro, que todavía tiene que seguir remándola de atrás, pero se sacó un peso importante de encima. Ya nos acompaña el fragmentino Martín Aguilera, una de las buenas figuras que tuvo el equipo de Pablo López. Martín, bienvenido, buenas noches. Felicitaciones por el triunfo. ¿Qué fue lo mejor del equipo hoy? Bueno, buenas noches. Me parece que fue la concentración todo el partido, ¿no? Bueno, supimos mantener la ventaja, no nos controlamos, me parece que eso fue fundamental en el cierre del partido. Lo hablábamos después del tercer juego, ¿no? Como que faltaba cierre, faltaban esos instantes finales, les pasó en el primer partido, en el tercero, hoy controlaron de punta a punta, ganaron con autoridad. Sí, sin duda que sí. Me parece que, como decíamos, nos faltaba eso, nos faltaba más concentración en el cierre. Sabemos que es un equipo muy duro, que ellos en el momento que vuelve a bajar los brazos, te arruinan. Y bueno, está, eso lo cambiamos este partido. No teníamos mañana, así que está, era eso, ¿no? Era seguir concentrado 100% y bueno, lo logramos y tenemos que venir a hacer el próximo partido. ¿Y ahora qué? Porque metieron en el punto más difícil, quizás, hoy no tenían mañana, salvaron el primer match point en contra y ahora una semana para preparar el próximo partido. Sí, sí, ahora tenemos una semana para meter más al penca y bueno, está, me parece que estamos por buen camino. Hay que seguir mejorando, mejorando algunas cosas, algunos detalles y bueno, son finales, ¿no? Me parece que acá el que comete menos errores es el que gana. ¿Vos tu partido personal, cómo lo viste? ¿Quizás mejor el primer tiempo que el segundo donde estuviste afuera también por una cuestión de faltas? Sí, sí, obviamente que siempre estar defendiendo al límite te lleva a eso, ¿no? Me parece que, está, hay que tratar de bajar un poco revoluciones a veces para evitar ciertas faltas y bueno, está, es así, es por el camino que tenemos que ir. En lo personal, obviamente que voy levantando de a poco, me parece que es jugar tranquilo y disfrutarlo. ¿Qué confianza le puede dar esta victoria a Peñarol? ¿Puede quizás generar un punto de inflexión en ustedes? ¿Saber que pueden? ¿Saber que salvaron una parada complicada también? Sí, no, saber que podemos, ya lo sabíamos, me parece que, era como te digo, teníamos que controlar un poco más el cierre, pero sabíamos que podíamos ganarle. Somos un equipo, un gran equipo, lo demostramos en todo el año y bueno, es así como tenemos que jugar. ¿Es bravo controlar por momentos al hombre que acaba de pasar, a Víctor Rudd? Sí, sí, es bravo, es bravo porque es un jugador muy completo, es fuerte y es grande. Gracias Martín. Bueno, gracias a ustedes. Martín Aguilera, una de las figuras que tuvo Peñarol en la noche de hoy. Gracias Alén, ya vamos a volver contigo en un instante, hablamos con Carlitos en la transmisión, yo creo que el podio hoy de Peñarol es Sanota Roberts García y un escalón abajo viene el hombre que acaba de hablar. Martín Aguilera jugó un muy buen partido. Sí, yo insisto en algo que para mí es trascendente, ¿no? Y lo decíamos en la transmisión. Cuando juegan Diego García y Salvador Sanota, Peñarol juega diferente, el juego le fluye de una manera diferente. Y Martín, que había arrancado abajo, empezó a subir con el correo de los partidos. Hoy le tocó ir con Ruth, desde el arranque, ¿no? Que no era fácil. Y eso no lo desconcentró de la ofensiva, ¿no? Porque fue importantísimo Aguilera, se cargó de falta, fue al banco. Pero yo reitero, Peñarol con Diego García, con Sanota en cancha es una cosa, con uno de los dos es otra. Yo creo que Pablo López eso lo maneja muy bien y hoy jugaron un partido barro a los dos. Decíamos, Sanota, Robert, Diego García, si ponías a Diego García en lugar de Robert, a Robert en lugar de Diego García, no cambia absolutamente nada, porque los tres fueron pilares. Y Martín, la verdad, jugó un partido barro hasta que se cargó de falta. Ya la seguimos porque lo tengo Juan Pablo en el vestuario de Viguá. Bueno, yo no sé, Juan Pablo, si la palabra es preocupación, pero sí una señal de alerta por lo que jugó el equipo y por cómo se vio superado hoy Viguá frente a Peñarol. Bueno, Diego, a ver, lo que pude hablar con gran parte del plantel que ya se fue, creo que queda el Pepo Vidal, Rojas, te digo que Pena, García y Sim se fueron al control anti-opin, ya también se fueron los extranjeros, me decían, las finales son al mejor de siete, hay que ganar cuatro para ser campeón y esto puede pasar. Tenemos un rival en frente que por algo llevó a la final. Es algo que hablaba yo con los jugadores que se estaban yendo al vestuario y ahora tengo al entrenador, a Diego Cal, para hablar un poco de eso. Bueno, Diego, se perdió, no se jugó bien, pero más allá de que no era lo esperado, es algo que puede suceder también. Bueno, buenas noches, primero que nada, sí, todo el mérito de Peñarol, ganaron muy bien, jugaron mejor que nosotros, creo que no entramos, no sé si enfocado o la energía no fue la correcta como para cerrar hoy la serie, pero como decís vos, estamos 3-1, vamos a tener una semana para seguir trabajando, para digerir el golpe de hoy y para prepararnos para la luna que viene. Esos 30 puntos del primer cuarto, ¿lo llevás un poco por ese lado por cómo entraron ustedes, sobre todo de cabeza? Sí, sí, puede ser, ellos tuvieron altos porcentajes hoy, esa nota estuvo increíble, tomaron esos tiros en contraataque, ellos jugaron muy sueltos como si no tuvieran nada que perder y bueno, eso nos chocó y bueno, después intentamos remarlo de la manera que fuera, no encontramos nuestro juego y tampoco mérito de Peñarol y de la defensa con mucho contacto que está haciendo, así que bueno, vamos a tener que trabajar para conseguir mejores espacios y mejores situaciones para nuestros jugadores. El otro día hablábamos que en el primer cuarto, sobre todo, Vigua había tomado muchos tiros que había querido Peñarol, sobre todo en el Pepo. Hoy los tiros de esa nota, los toma Salvador porque Vigua pretendía eso o porque más allá de que obviamente después del quinto o sexto que entra iba a tirar todo el resto, pero ¿por dónde pasaba? Bueno, sí, un poco, sí, al principio estábamos cubriendo las penetraciones de él, que lo hace muy bien también, hubo varios que fueron en contraataque, la verdad que estuvo encendido hoy y ya después tomó tiros también en suspensión, que son muy difíciles de defender cuando salta y estalla arriba, así que mérito de él, excelente noche cuando más contaba, así que bueno, vamos a tener que ajustar un poquito sobre él también. Bueno, ¿cómo te viene ahora una semana? Porque veníamos jugando cada 72 horas, cada 48 horas, ahora, ¿tener una semana entre una derrota y el próximo partido? Bueno, tiempo para digerir el golpe, fue un golpe para nosotros, pero bueno, no, 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 estamos 3-1, la ventaja la tenemos nosotros, vamos a tener varios días, varias sesiones de entrenamiento para volver a acomodarnos, para meter a Iván, que ya volvió hoy, así que bueno, eso, y con mucha humildad de nuestra parte de seguir trabajando, venir lo más listo posible para el lunes y intentar cerrarlo el lunes. Gracias, Diego. Gracias a ustedes. Ahí está Diego Cal, el entrenador de BYU, y ya te digo que por acá, ahora sí, no queda absolutamente nadie en el vestuario de BYU, porque mientras que hablábamos con Diego Cal también se iba el Pepo Vidal, así que vestuario vacío. El de BYU que hoy tuvo una charla, te diría, unos minutos más largas que lo que es habitual o lo que había sido habitual luego de cada uno de los triunfos. Gracias, Juan Pablo, muy buen trabajo como siempre, del otro lado nos está esperando Pablo López, que ya está pronto para conversar con Alemá Nebur, después de este gran triunfo que le permite en definitiva a Peñarol estirar esta serie, ¿no? Carlos lo decía hace un rato, creo que Peñarol tampoco se merecía irse de la forma que se iba a ir si hoy hubiera perdido, pero hoy Peñarol ganó y el lunes vuelve aquí adelante la arena, Alem. Sí, exactamente, Diego, y de eso también vamos a hablar con Pablo López. Recién manejaban, primero que nada, un tema de Salvador Zanota, el colega Osvaldo Barrascaeta, que siempre publica muy buenos datos a través de la cuenta de Twitter, decía que hoy fue el partido 251 de Salvador Zanota en Liga Uruguaya de Básquetbol. Fue la mayor puntuación que esa nota consiguió con sus 31 puntos, la anterior había sido jugando por Capitol con Diego Cal como técnico, curiosamente, en mayo de 2021 había colocado 28 puntos frente a Nacional. Ahora sí, vamos a charlar con Pablo López, el entrenador, Auri Negro. Pablo, buenas noches, bienvenido. Un triunfo contundente, de punta a punta, hoy el equipo rayó a gran altura y bueno, salvaron el primer match point. Sí, creo que ofensivamente fue el mejor partido de la serie, esto un poco que comentabas vos de Salvador, nos abrió bastante la cancha, dos días más de trabajo con el Penca también nos ayuda y bueno, nada, sabemos que vale uno y que hay que seguir un partido a la vez. Defensivamente, ¿crees que el equipo todavía puede dar más de lo que vio hoy? Como que por momentos se te vio un poco preocupado porque algunos aspectos defensivos no se cumplieron. Lo que pasa es que por más que ataquemos bien es muy importante para nosotros y el carácter del equipo ser consistentes en el lado defensivo porque eso no va a permitir si tenemos un momento de sequía poder controlar el ritmo del juego y bueno, por más que metamos no nos podemos aflojar atrás. Hoy, en varios pasajes del partido, se dio una rotación pronunciada en Peñalol entre los hombres que cargan con más minutos pero a veces entraban, salían, entraban, salían. ¿Eso también fue prioridad a la hora de que los jugadores más importantes lleguen frescos a los cierres? Sí, bueno, es una de las ideas que tenemos, depende mucho del proceso del partido pero la idea es que tanto en el partido uno como tres nos quedamos bastante molestos por cómo cerramos, podemos hacerlo mucho mejor si bien somos un equipo que está en proceso y bueno, ese es el primer objetivo que nos trazamos de cara a este partido. ¿Y ahora qué? Una semana para trabajar seguramente a ustedes les va a venir bien por esto que hablaba para seguir insertando a Aguirre para seguir metiéndolo en lo que es el equipo, en los sistemas de juego, ¿cómo se afronta el próximo partido? Bueno, con mucha ilusión, con mucha esperanza, seguramente haremos los ajustes necesarios y estaremos prontos para poder estar a la altura de lo que requiere. Creo que los jugadores tienen muy claro que cada partido vale uno y que depende de cómo juguemos, cómo defendamos y cómo cerremos tenemos nuestras chances. ¿Jugaste mucho a finales en lo que va de la historia de la Liga Uruguaya? Esta es la primera con Peñalol, la primera que juega el equipo también después de mucho tiempo en primera división. ¿Ganar el próximo partido puede significar un espaldarazo anímico importante para ir en búsqueda de los otros dos? En realidad, si no ganamos estamos afuera. Lo que nosotros necesitamos es jugar mejor, tenemos que venir al lunes a jugar mejor de lo que lo hicimos hoy, no depender tanto de la anotación solo de un jugador, sino mejorar las segundas ventajas en ataque y terminar mejor y defender un poco más profundo en la rotación para que los jugadores claves lleguen un poco más frescos al final. Se lo ve bastante consustanciado a todo el plantel de Peñarol, no sé si vos lo notaste también en los partidos, capaz que lo notás y no me lo vas a decir al aire, pero al que se lo ve un poco por fuera es a Flowers a veces, como que se va, como que se desencaja, es algo que ustedes también han notado, lo han hablado con él. No, no, es solo su carácter, él tiene un compromiso del 100%, es un jugador muy buen profesional, es un jugador que creo que ha sido el mejor jugador de Peñarol en toda la temporada junto con Lee Robert y bueno, creo que es su manera de expresarse, pero tiene la calidad suficiente, hoy creo que metió dos dagas que nos permitieron cerrar el partido. ¿Puede Peñarol ganar cuatro al niño? No, nosotros vamos a ir para jugar mejor el lunes y ganar uno. Gracias Pablo. A ustedes. Pablo López, el entrenador de Peñarol, un equipo que mañana por la mañana va a tener un trabajo regenerativo, posteriormente semana larga buscando el segundo punto para el elenco Mirasol en esta serie el próximo lunes. Muy bien Alén, muchas gracias, 10 minutos faltan para llegar a la medianoche, estamos haciendo en vivo pasión de básquetbol aquí en el Antel Arena tras la gran victoria de Peñarol frente a Bihuá que se puso 1-3 en la serie. Hacemos una pausa y aquí estamos en vivo junto a Carlos Peinado con Lali Sonsol, con el Gato Perdomo, con todo el equipo de producción haciendo este postpartido tras la victoria del equipo carbonero. ya venimos. Así están los alrededores del Antel Arena a esta hora de la noche, una noche fría con mucha neblina pero con felicidad para los hinchas de Peñarol tras lo que fue el triunfo frente a Bihuá aquí en el Antel Arena. Vanegur, me imagino que ya a esta altura en el vestuario de Peñarol no debe quedar nadie, ¿no? No, no, ya se fueron los jugadores, los extranjeros, los últimos en retirarse. Pablo López se había ido anteriormente también, ya no queda más nadie acá en este vestuario. Como decíamos anteriormente, Peñarol mañana va a tener sesión de trabajo regenerativo por la mañana. Es la primera vez en esta Liga Uruguaya de Básquetbol que el conjunto grinegro pasa los 100 puntos. No le va a dar ningún día de licencia, de descanso Pablo López lo va a asesinar de acá. Y ya mañana al trabajo otra vez, ya lo dijo López ahí en la charla con Alén. Buen descanso, Vanegur, gracias, ¿eh? Se fue, ya largó el micrófono, largó todo, se quería dormir Vanegur. Bueno, Gato, dame un título antes de la pausa porque ya vamos a venir con el compacto. Esta victoria de Peñarol ¿lo pone incómodo a Bihuá o era algo que podía suceder? Y fue un cachetazo fuerte, ¿no? Bihuá venía con todo, había agotado las entradas, se sentía que era campeón, pero yo manejaba dos cosas en la previa con Taibo. Primero, la rotación de Peñarol, habían jugado 10 jugadores de Peñarol, 8 solo en Bihuá, poco tiempo para recuperar y después, lo que decía Pablo López, aprovechar para ir metiendo más al Penca, al Argentino en el equipo de Peñarol. Y después, bueno, porque hablamos recién, a mí una actuación que me llamó la atención que venía mal, que fue la de Diego García, 18 puntos de la banca, el único que aportó de la banca, fue una actuación buenísima, porque en los partidos anteriores, Diego García había tomado resoluciones, no convirtió, terminó cerrando mal todos los juegos, pero hoy fue un jugador importantísimo en la estructura de Peñarol. Dali Bihuá debe pensar, bueno, Peñarol, otra noche así, casi soñada, perfecta, es difícil que vuelva a tener, ¿no? Yo creo, perdón. No, creo que Bihuá, primero tiene que tratar de entender por qué Peñarol logró hacer tantos puntos, porque más allá de la noche soñada de esa nota, creo que hay otros aspectos, como lo decía el Gato, sobre todo, para mí hay dos momentos claves en el partido, el arranque, cuando ya arranca con Roberts y Sanota, 8 a 2, y Cal tiene que pedir tiempo muerto rapidísimo, que eso de la energía que decía Diego, creo que se notó, mucho para ganar y que se perdía seguida, y después hay un momento clave que es la segunda mitad del tercer cuarto, cuando Bihuá arranca poniéndose ahí a 4 a 5, a 6, a 4 a 5, y Peñarol acelera sobre el final y le saca una ventaja tranquilizadora pensando en lo que se venía, y ahí es donde aparece Diego García, porque ajustan sobre esa nota, porque ajusta sobre Roberts, y Diego García termina saliéndose definitivamente del libreto, y me parece que Bihuá va a tener que entender que este juego de tú a tú, que pensábamos que indudablemente le servía a Bihuá, más allá de que le sigues sirviendo, Peñarol te mostró que puede estar a la altura, o sea, Bihuá había ganado en scores en torno a los 70, y ahora Peñarol ganó en torno a los 100. Ya lo había demostrado hasta perdiendo, o sea, un partido lo perdió por 13, el otro lo perdió por 5, Peñarol. Sí, pero ahí creo que se jugó más al ritmo de lo que Peñarol pretende. Hoy se jugó al ritmo de Peñarol. Sí, hoy se jugó al ritmo de Peñarol. Claro, pero antes... La diferencia del partido de hoy es que Peñarol, que hace perfectamente el trabajo defensivo, estábamos diciendo que le estaba faltando hacerlo en la ofensiva, hoy lo hace completo. No, y además lo sostuvo, lo sostuvo, exacto, esa es la diferencia. Si vos tenés que tirás un 50 y algo de triple, hace un 50 en doble, un 80 en libre, perdés 3 pelotas en todo el partido y das 24 asistencias, 16 de 29 en triples, 25 de 54 en dobles, y bueno, tiró poco libre en un partido, poca falta, 4 de 5. No, y Biguá estuvo muy mal en libres también, ¿no? O sea, sobre todo hasta el tercer cuarto... Biguá erró 5 libres, 11 de 16. En un momento Peñarol tenía 68 puntos, 43 habían llegado de las manos de Roberts y Zanota. Sí, sí. Y ahí es cuando aparecen actores de reparto, como decía bien el gato, lo de Diego García sobresaliéndose. Hay otra cosa que también es importante analizar. ¿Habló Diego García? Sí. Dijo que habían jugado bien el partido 1 y 3 y que habían cometido errores enormes en el cierre. Habló Zanota, dijo lo mismo. Habló también Pablo López, volvió a decir lo mismo de los errores en los cierres. Y habló Aguilera y volvió a decir lo mismo, que eran competitivos, pero que los errores propios... Venían los que vimos todos. Además. O sea, hay un reconocimiento y un trabajo sobre eso, yo creo que es importante. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con el compacto, seguramente mucha gente que estuvo aquí en el ante de la arena está llegando a su casa y quiere ver lo más importante, se lo mostramos después de esta breve pausa. Ya venimos. Gracias por acompañarnos, señoras y señores. Pasan, ¿cuánto? Dos minutos. Dos minutos de la medianoche, acá estamos en vivo haciendo pasión de básquetbol con Carlitos, con el gato, con Lali y vamos a comenzar a repasar el partido, el compacto, lo más importante que sucedió esta noche aquí en el ante de la arena donde tuvimos finalmente una muy buena convocatoria de público, les diría que mejor de lo que uno podía esperar, Gato, ¿eh? Y sí, Piguado, todas las entradas, Peñalol, quedó algo, mucho público, por suerte, porque venía a Chaucha la cosa, eso está bueno, el auto de color, yo creo que ahora, el lunes, va a ser mucho más porque la hinchada de Peñalol que no agotó, va a estar presente principalmente por el triunfo y cómo ganó Peñalol. Peñalol termina ganando bien, de forma totalmente merecida, lo decíamos, se lo merecía Peñalol, el cuerpo técnico, la gente que apoyó este plantel, que estaba construido, de repente no para llegar acá, pero que llegó por mérito propio y demostró que estaba a la altura y le faltaba jugar un partido completo y hoy lo jugó, esa es la gran verdad, hoy jugó el partido completo. En defensa, en ataque, tres pelotas perdidas en todo el partido, un partido como este, claro, determinante, tres pelotas perdidas, 24 asistencias dio Peñalol hoy, algo que no era... Y que fue un partido casi redondo, Carlitos. Pero está bien, pero yo no me acuerdo en el año, un partido de Peñalol ha llegado a 20. ¿Y qué faltó? Sobre todo considerando al rival. ¿Para que fuera redondo o qué faltó? Y no sé, algún detallecito capaz, pero... No, yo te diría que... Soñado fue el partido de Peñalol. Defendieron bien, volvieron a jugar los perimetrales. Fíjate que casi no puede tirar Peña García. Y me quedo con un par de cosas que decían los entrenadores, ¿no? Pablo López dijo en algún momento jugamos el mejor partido de la serie. Yo creo que Peñalol, teniendo en cuenta la circunstancia, el contexto, el rival de haber jugado el mejor partido de la liga, más allá de que Aguada lo supo aplastar en diferentes pasajes, era una Aguada completamente diferente a este Bihuah. Y después lo otro, lo que dijo Diego Cal, ¿no? Salimos con una energía baja, quizás algo descansado, teniendo en cuenta que el partido estaba ahí. Y yo no sé ahora, esta semana que hay descanso, a Peñalol le va a servir para terminar de acoplar al Pecaguirre, pero yo creo que el hincha de Peñalol y el jugador de Peñalol tiene que jugar mañana. Pero por eso, para mí, este parate le viene mejor a Bihuah, coincido, que a Peñalol. Yo creo que sí. Yo creo que a... Peñalol me parece que tenía... Perdón, Agatón. No, no, por favor. Peñalol me parece que le había encontrado la vuelta al partido defensivo, le faltaba el ofensivo. Yo no creo que... O sea, ojalá que por el bien de Salvador, que además lo quiero mucho, repita los partidos de estos. Va a ser muy difícil repetir un partido como este. Yo creo que apareció el Peñalol que jugó con Aguada. En el partido pasado, Peñalol había solucionado los lanzamientos de tres de los ángulos, porque Bihuah había lanzado un golazo. Bihuah había lanzado ocho triples de los ángulos, había convertido seis. Hoy, el partido pasado, había solucionado eso. Tenía problema en el pick and roll que con la cortina directa. Después, el cortinado lo cortinan para que se abra el triple. Hoy lo solucionaron como cambiaban de hombre, cerraron la penetración de Vidal, la penetración de Zin y lo manía todo porque no pudo hacer nada Bihuah adentro de la cancha defensiva. Hoy le preguntaba a Gato, a Zanota, porque lo digo en un momento de la transmisión. Dentro de los ajustes que hace Peñalol para evitar todo eso que vos estabas manejando perfecto, está el regalarse con Santos, ¿no? O sea, algo tiene que pifiar en esa defensa para llegar también a los ajustes. Y no le rompe tanto la cabeza a eso. Pero fíjate que los goles de Santos venían de asistencia en la descarga. Hoy, al cambiar de hombre, no generaban esa ayuda que precisaba Santos lo solucionó. Ese picanrol que jugaba la cabeza de esa manera. Cuando caía Santos quedaban hombre a hombre y ahí fue donde Peñalol le cerró todas las puertas a Bihuahua. Bueno, estamos prácticamente en el final. Dali, dame lo último. Dijiste ojo y acá todos los camarógrafos pensaban que pasaba algo. Claro. Nosotros nos quedamos con la confianza de esa nota para tomar tiros, para meter triples. Pero esa jugada también marca la confianza con la que estaba jugando Salvador, porque no es para cualquiera meter un pase de Oliup desde la mitad de la cancha y que salga a la perfección en lo que hasta ahora, si me apurás, creo que es la jugada más linda que nos han regalado la final. La jugada de Jumbo de la noche de hoy era un pase de bajo mano que tampoco es fácil de dar, ¿no? Claro. Porque no es un pase de dos manos con una mano. una cosa espectacular y ahí está de vuelta. Vale la pena volver a verla, espectacular. La asistencia, pero además ¿de dónde saca el pase esa nota? Sí, atrás de la mitad de la cancha. Fijate dónde se lo da. Cruza la mitad de la cancha, ya lo vio correr. Impecable. Un timing perfecto, un timing perfecto para la jugada de las finales. Una de las 24 asistencias que dio Peñarol lo recalco. Exacto. Bueno, Peinado, vaya a descansar. Cómo no, vaya a dormir. Lo espero en siete días. Cómo no, yo también. ¿Va a estar acá? Gracias por invitarme. Por favor, Lali, un placer como siempre. Igualmente, y la verdad que es bueno para el campeonato que haya ganado Peñarol y aparte Peñarol, como bien dijeron los compañeros, indudablemente se lo merecía. No creo que igual opine lo mismo, pero... Ah, bueno, pero digo, a nosotros que nos gusta el espectáculo, la serie, pues está arreglado. Es lo que pasa. Y hay algunos que decían se termina rápido porque la antena de la arena es caro. Exacto. Hay una cosa que es difícil y se puede llegar a dar. Yo no recuerdo que se haya dado dar vuelta una serie 0-3. ¿Al mejor de siete? Jamás. El último equipo en dar vuelta una serie que va a estar contra las cuerdas, Cordón, con aquel doble de Conchicaneiro, con la vuelta del Palacio. Eran cinco. Eran cinco. Por eso dije, a siete nunca. Gato, un placer como siempre. Buen descanso. Muchas gracias. Igualmente. Bohemia es la unidad atlética en el Palacio Español. Pero... No en final. Ah, bueno. Pero a mejores cinco también. Primero con octavo. Bohemia va a salvarse el descenso. Bueno, ha sido un placer. Gracias a todos los compañeros que han estado del otro lado trabajando desde muy temprano aquí en el Antel Arena para que ustedes tengan la mejor imagen y la mejor transmisión posible. Ha sido un placer acompañarlos. Nos reencontramos con el básquetbol el próximo lunes. Que pasen muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!